Despista tus dudas con la mejor vidente del medio, Vivian Arango, vidente rumpóloga. Lectura del tarot, lectura de espejo, limpieza de aura, baño de florecimiento, mesada de amantes. Experta en rumpología, citas llamando al 01-6211-294 y al 985-8208-87. Venta de productos esotéricos, además spa esotérico, donde brindamos masajes, limpieza facial, manicure, pericure, tratamiento para el acné, uñas acrílicas. Los esperamos en el Girón, Estados Unidos, 186, altura de la cuadra 20 de Garzón, Jesús María, Lima, Perú.